¡Hola! Les tengo un mini video. En este video al fin no voy a hablar. No iba con la intención de grabarles, pero aún así, bueno, me decidí a compartir este video. Ya tiene ratito este video, no crean que es reciente. Nos fuimos yo y mis amigas a una cabalgata. Mi amiga fue la que me llevó. Gracias, amigo. Y sí, llevamos los caballos al río. Esta cabalgata estuvo muy suave. Espero que disfruten los videos. Me disculpen por la calidad. No es la mejor. Son videos de Snapchat revueltos con videos de mi teléfono, pero espero que disfruten el video. Muchas gracias y enjoy. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.